Vamos a comenzar este conversatorio, le agradezco ya de antemano a Claudio por su disposición y por su tiempo a participar en esta importante conversación que vamos a tener sobre este artista tradicional peruano, ayacuchano o huamanguino, puntualmente, huamanguino como corresponde, en su natalizo número 123, entendemos que es una figura muy importante para la historia cultural del Perú y por lo mismo solo quiero adelantar un par de datos antes de que comencemos la conversación, que Joaquín López Antay fue un imaginero, un retablista como lo podemos entender hoy, un gran maestro para distintos artífices tan importantes como Jesús Urbano que también tenemos piezas de la colección MAPA y muchas de las personas que nos siguen conocen su repertorio, al igual que el de Joaquín López Antay, él fue reconocido el año 1975 con el Premio Nacional de Cultura en el área de las artes, un asunto que abrió un gran debate y que vamos a tratar más adelante con Claudio y su obra actualmente detenta el título de Patrimonio Cultural de la Nación Peruana por su gran relevancia. Vamos a presentar a nuestro invitado formalmente, Claudio Mendoza Castro, es licenciado en Arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a Magíster en Museología y Gestión Cultural por la Universidad Ricardo Palma, con estudios de diplomado y gestión cultural por la PUC-P en 2004, especialización en museos y turismo por el Ministerio de Cultura de España en 2007, curso intensivo de museología por la Universidad Etnológica de Osaka en Japón en 2008 y ha sido colaborador del Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Riva Güero, de la PUC-P, primero como practicante y posteriormente como curador hasta desempeñarse hoy día como jefe de la institución. Pero antes de hablar sobre López Antay, queremos dedicar unos momentos a modo de homenaje a Luis Repeto Málaga, que nos dejó durante el mes de junio de este año y que al igual que López Antay recordamos en este mes de su natalicio. Luis Repeto fue un destacado museólogo y gestor cultural peruano, fue director del Instituto Nacional de Cultura, presidente de ICOM Perú de 2010 a 2016 y un gran difusor de la Cultura Peruana, incursionando en métodos democratizadores como la conducción del programa de televisión Museo Puertas Abiertas. Trabajó incansablemente como director del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Católica del Perú, por lo que le cedo la palabra a Claudio, quien es la persona más indicada para referirle unas palabras, para darle una semblanza de su persona, que también fue muy conocida y querida en Chile. Sí, gracias Felipe. Luis Repeto, Lucho, como le gustaba que le dijeran, fue un gestor cultural muy importante para nuestro país. Y como tú dijiste, no solo para nuestro país sino para todo el mundo porque se movió, no se imaginan la llegada que tenía, no solo a Latinoamérica sino también a Europa y a otros países más. Él comenzó, digamos, él fue una persona muy, tenía una energía muy grande, siempre tenía que estar en movimiento y eso desde muy niño lo llevó, por ejemplo, a acercarse a tradiciones que en aquel momento no eran muy comunes, no eran apreciadas de la manera como se aprecian ahora. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es el arte popular. Él vivía en un distrito que en aquel momento estuvo cerca a estos pequeños mercados que se iban formando en la ciudad de Lima y él, como él mismo decía, gastaba estas, gastaba sus propinas en comprar algunos objetos de arte popular. Y esto se combinó con otros intereses que tuvo, como por ejemplo la marinera. Era un cultor muy importante de este baile y lo llevó a, digamos, estudió, él estudió una institución de empresas como primera carrera, pero eso lo llevó poco a poco a interesarse en buscar lugares donde pudiese aprender folclor, por ejemplo. Y es así que llega al Instituto de Río Agüero. Ahí se conecta con Mildred Merino de Sela y ella le abre este mundo de la cultura popular. Y de esta manera, él empieza, digamos, a interesarse más, a investigar y, junto con ella, funda, crean el Museo de Arte y Tradiciones Populares del Instituto de Río Agüero. Después se especializa en una maestría en museología en México. Y luego de ahí ya la historia es la que todos conocemos, ¿no? Él comienza también con ICOM primero y empieza a interesarse por los museos, no solo por el museo desde dentro, sino el museo hacia la comunidad, el museo vivo, el museo que trabaja, el museo que está en constante evolución. Y eso lo lleva, pues, a interesarse, se supone que nuestro museo es un museo de arte popular, una cuestión etnográfica y etnológica, pero él se da más allá y empieza a colaborar con otros museos. Funde el Museo de Electricidad, que es una de las cosas que ahorita, o sea, no se le recuerda mucho, pero gracias a él hay este pequeño museo que estuvo vivo hasta hace poco tiempo, que estaba vinculado a lo que son las ciencias, de una manera simple, acercada, digamos, a los visitantes hacia las ciencias, que a veces uno considera que son muy complicadas. Entonces, siguió avanzando, siguió creando museos por todo el Perú, y es así que, como tú dijiste, digamos, a él lo nombraron director del Instituto Nacional de Cultura, que es el equivalente al Ministerio de Cultura que tenemos ahora, el 2000. Pero antes de eso, también fue, digamos, alcanzó algunos cargos en lo que es la cartera de cultura dentro de la Municipalidad de Lima, y el mismo Instituto Nacional de Cultura se encargó del área de museos. Entonces, siguió generando a través de esos espacios relaciones con personas que también, como él, estaban interesadas en lo que es en reforzar y en difundir la cultura popular y la cultura del Perú. Es así que, ya en 2000, digamos, lo nombran director del Instituto Nacional de Cultura. Trabajó, este, incansablemente por los museos de sitio, por ejemplo. Se dedicó a visitar los museos durante el tiempo que estuvo en el cargo, visitó varios museos a lo largo de todo el territorio nacional, y a él le encantaba, no avisaba, llegaba. Llegaba y, digamos, claro, no llega, digamos, y de todas maneras llegaba para ver cómo está la situación real, pero siempre encontraba, pues, que estos pequeños espacios estaban llenos de vida y trabajaban con lo que tenían, y eso a él le emocionaba mucho. Este, bueno, y es así que también, este, se, como que se diversifica y empieza a acercarse a temas como, por ejemplo, el patrimonio material, el patrimonio industrial, este, los cementerios patrimoniales. También él ha sido un incansable defensor del cementerio, del cementerio Perútero Maestro. Se empezó una campaña, también cómo comenzó en los 90's, que se llamaba, este, adopte un balcón. Y esta campaña la llevó hacia el cementerio, con adopte una escultura, dentro del cementerio. Y es así que empieza este resurgimiento. Entonces él, por ejemplo, no le importaba toda la semana tener, ir a ser guía de diversos grupos en el cementerio, porque era una cuestión que lo apasionaba. La cultura él lo apasionaba. Y, bueno, y tristemente nos dejó, pues, como tú has dicho, el 9 de junio de este año, pero queda su legado. Y yo sé que, mira, en todo este tiempo, las muestras de cariño, aprecio y de continuar con la labor y el apoyo, y apoyo hacia nosotros, digamos, a los que nos quedamos con su legado, es impresionante, es muy grande. Y eso anima a seguir, este, a seguir, a seguir su camino y, por lo menos, tener, aunque sea una pizca de esa vehemencia y de esa, esa fuerza en mi vida, de no importa lo que pase, pero yo tengo que llegar a este museo, tengo que concluir esta obra cultural, para poder seguir con ese legado. Sí, justamente, sin haber conocido tanto a Lucho, como tú lo hiciste, su energía era una cuestión maravillosa, ¿no? Y, obviamente, esperemos que ese espíritu, ese ímpetu, nos tome en este momento, para justamente seguir transmitiendo a las nuevas generaciones, todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural de Perú y Latinoamérica en general. Así que, por lo mismo, te llevo nuevamente a la figura de López Antay, que entiendo que también fue muy importante para Lucho y para toda la, y lo es hoy día, para toda la institucionalidad cultural peruana, ¿no? Por lo mismo, quería iniciar desde lo más general, ¿no? Para que pensemos y reflexionemos, ¿cuál es la imagen que tú crees que se tiene de López Antay en Perú, a modo general, ¿no? Porque crees que es importante recordar hoy su obra y su legado a 123 años de su natalicio, pensando en la figura de López Antay y del retablo, también, como podemos ver detrás de ti, tienes ahí tu propio altar personal, ¿no? Exacto. A ver, la figura de López Antay es importante en cuanto fue el que, en un momento, digamos, de cambio dentro del país, en la década del 70, digamos que se producen varios cambios. Entonces, hay este, digamos, le diríamos un acercamiento hacia el Perú, o sea, siempre mirábamos, digamos, para dar un ejemplo, siempre mirábamos hacia el mar, y esta vez volteamos y miramos hacia el Perú de adentro, y nos dimos cuenta que habían manifestaciones que las habíamos dejado de lado, por algún lado, por decir algo, pero también esas manifestaciones estaban vivas, porque muchos de los que, muchos, o sea, no muchos, sino casi todos los peruanos, tenemos vínculos con, digamos, con la parte andina o con la parte amazónica, y conocemos de esa cultura. Lo que pasa es que la teníamos, digamos, un poco, no olvidada, como que, ya, ya me hemos olvidado. Entonces, esto de la década de los 70, pues, que le entré el Premio Nacional a López Santay, el Premio Nacional de Arte, a un artista que no era conocido, que no era académico, pues, le otorgó, digamos, esta fuerza a mirar, a tratar de descubrir la cultura popular. Y para cortarte una de notas, hoy día, justo en la mañana, cuando estaba conversando con mi madre, estábamos hablando justo de lo que iba a tratar esta charla, y le digo a López Santay, me dice, el señor del sombrero, o sea, digamos, es una cuestión que sí quedó, ya quedó grabada. O sea, la gente, tú la, exactamente no se acordarán del nombre, pero tienen la idea, ¿no?, de este, 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 del, digamos, del personaje. Y este, y entonces, la obra, pues, y eso nos ha abierto, digamos, este, espacios para no solo a los retablistas, sino para los ceramistas, para los ojalateros, para otros imagineros, para la familia Mendil, por ejemplo, los, la gente que hace textiles, o sea, para todas las, digamos, las líneas que se hacen, que se hacen en el país, se abrieron gracias a este, digamos, digamos, se le dio una, un spotlight a esta, a esta, este, a esta, a esta vertiente de la cultura nacional que, bueno, estaba, digamos, un poco dormida, ¿no?, en aquel momento, para nosotros, pero para ellos no, o sea, ellos han seguido produciendo durante todas, durante toda su vida, y sí, y lo siguen haciendo. Claro. Esto estaba buscando una imagen para que entendieran los diseños del sombrero que nos están mirando, ¿no? Sí, yo justo también tengo una imagen aquí de cuando, de cuando está, digamos, ya, ya era el personaje, ¿no?, y lo llevaban a varios lugares, y todos, este, para que, digamos, estén en las ceremonias de inauguración, ni todo lo demás, pero no sé cómo hacerlo para poder, o sea, lo que pasa es que, bueno, vamos a probar. A ver, no sé, ya me dirás tú, Felipe, ¿lo ves? Sí, sí se ve bien la imagen, sí. Claro. El que está atrás de camisa blanca es su hijo, Mardonio, que es el padre de, digamos, a, a, digamos, es el padre de Adela y de Alfredo, que tú conociste cuando viniste por aquí. Sí. O sea, hay que contarle a la gente que no está tan interiorizada con la, con la historia de López Antay, que pasa con muchos cultores populares, que obviamente él dejó una transferencia de su saber y su oficio a sus hijos y a sus nietos, ¿no?, como de generación en generación, cómo se traspasa el conocimiento de la arte popular, que hasta, hasta el día de hoy siguen produciendo, ¿no? Exacto. Y como, y como, y como, y como Joaquín López Antay, hay, hay, son cientos de familias, ¿no? Está la familia, la familia Mendí, está la familia Mamerto Sánchez, está, este, la familia Florentino Jiménez Tómago, que siguen produciendo este arte y lo siguen, o sea, lo siguen revalorando día a día. Claro. Pero entonces es importante remarcar que quizás si López Antay no es su nombre, no se conoce tanto, en el sentido de que cualquier persona de a pie lo tenga en su imaginario, su obra sí, ¿no?, o lo que implica, ¿no?, esta transferencia de saber y la producción del arte popular peruano. Es que, claro, junto, mira, junto con, justo, junto con la marinera, digamos, el ceviche. Claro. Otra de las imágenes que uno tiene cuando ve Perú, aparte de Machu Picchu, también es el Toro de Pucará y los retablos. O sea, tú ves un retablo y dices, esto es Perú, porque no hay, digamos, no hay, si bien existen también algunos cajones o altares portátiles en otros países, la originalidad, digamos, del retablo peruano o del cajón de San Marcos, como se llamaba antiguamente, es única, tiene un sello, un sello, digamos, de origen que no hay manera de que te confundas. Claro. Sobre lo mismo quería adentrarme un poco más en la biografía de López Antay para que sigamos conversando sobre su figura, pero lo que me parece interesante es desde sí mismo, ¿no? Voy a compartir con ustedes un fragmento autobiográfico recogido por un estudioso, Mario Raceto, que estuvo trabajando con López Antay hasta el final de su vida y para no demorarnos más, paso a leerlo inmediatamente, ¿no? Yo nací en agosto de 1897, el 23. Mi papá se llamaba Mariano López, mi mamá Eduarda Antay. Ellos también nacieron en Guamanga y se casaron aquí. Mis abuelos, mis abuelas, todos nacieron aquí. Mi papá tenía oficio diferente al mío, era sastre. Mi mamá era zapatera y ella misma atendía su negocio. En la casa y en el mercado. Al papá de mi papá no lo conocí, a mi abuela tampoco. Dicen que un antepasado mío era español. No sé, no creo. Pero recuerdo a los padres de mi mamá. Él se llamaba Esteban Antay y ella Manuela Momediano. Se dedicaban al negocio de los baúles. Construían y vendían baúles, como los que yo hago. Cosas de retablo, pues. Su casa estaba en el Girón 2 de Mayo, en la segunda cuadra. Pero la baúlería estaba en la primera cuadra. Mis abuelos hacían baúles doraditos, forrados con badana. Pero también vendían cruces, retablos, San Marcos, santitos y máscaras. En esa tienda, el 2 de Mayo, me enseñó mi abuela a trabajar. Desde mis 15 años, de ella he heredado el batán y los moldes. Muchos moldes. Mi abuelito era gran artista, pero quien me enseñó a trabajar fue ella. Siempre me decía, tú vas a ser artista, como tu abuelo. Y así fue. Es emocionante leer estas líneas. Como ponerse en la situación que estaba viviendo López Antay en ese periodo. Y justamente como esta especie de premonición de lo que iba a ser un poco su día, su trayectoria. Y todo lo que iba a pasar después, como tú mencionabas, en el 75 cuando le dan el premio de cultura. Y cuando se le reconoce como artista finalmente. Cuando se inscribe de esa manera. Entonces, a raíz de lo que leí, de lo que hemos conversado. ¿Cuáles crees que son las principales claves para comprender la obra de López Antay? ¿Y cómo definirías su obra? ¿Y qué rasgos destacarías al respecto? Como con todo este tema de la tradición, del lenguaje, de la familia, del oficio. La definición de la obra de López Antay estaría dada por, yo la estoy viendo ahorita por, digamos, por tres ideas, ¿no? Que son esto. Conservación de la memoria. Difusión de la memoria. Y, digamos, y esta... Digamos, la capacidad de tener esta plasticidad en las manos. Es decir, que en el heredor de sus abuelos, como él mismo lo decía. También la tenía, era en el ETA, o sea, él tenía esta capacidad que, digamos, otros de sus familiares no tenían. Ahora, la obra de López Antay es importante, como ya dijimos, por esta apertura. Esta, digamos, fue el pionero, el que abrió el camino para todos los otros artículos populares que existen en el Perú. Para que sean vistos, para que estén en la palestra. Y algo que quería decir, que no, y que, bueno, no lo dije, es que, digamos, el museo se crea en función a esta idea de acercarse al artista. No solo a la obra, sino también al artista. O sea, hay una relación con los artes populares desde su inicio, desde que se crea el museo. Entonces, y otra cosa que tú mencionabas ahí era que, digamos, él, la familia materna, o sea, su abuela es la que le enseña, pero él también cree en otro, digamos, espacio del libro de raceto, él menciona que el abuelo no quería que él aprendiera a hacer estos retablos. Y eso era un aspecto que no solo, digamos, se dio con él, sino con varios otros aspectos populares, ¿no? En el sentido de que era como que la familia, supongo, lo veía como un arte menor, como un pasatiempo, no como algo a lo que te tenías que dedicar, ¿no? Pero, digamos, él logra romper eso y él fue un imaginero a tiempo completo, ¿no? A diferencia de otros artes populares que tenían que compartir, digamos, la agricultura con el arte popular, porque, digamos, no tenían, no pudieron, digamos, tener esta cantidad de, digamos, no pudieron mantenerse, digamos, con el arte popular, ¿no? Entonces, López Antay, pues, representa, como digo, un pionero, pero también representa un personaje que supo adaptarse a los tiempos, o sea, que vio que había, digamos, ya se empezaba a dar esta crisis de clientes, entre comillas, digamos, que encargaban los retablos, porque hay una cosa que no es que él tenía una tienda donde estaban todos los baúles, las cruces, los retablos, las máscaras y las figuras, y que la gente iba y compraba hoy, y dan una máscara, dan un retablo. O sea, eran cuestiones que a veces se hacían a pedido y se intercambiaban por productos. O sea, a veces recibía dinero por los retablos o por las cruces, y a veces recibía, digamos, no sé, porque también lo dicen en el libro del saco de roteto, no sé, yo cambiaba un retablo por tal cantidad de papas, cambiaba una cruz por tal cantidad, digamos, de otro producto agrícola. Entonces, era una cuestión, bueno, él supo integrar, ver que esta crisis del que te encargaba los retablos, ya no habían tantos, porque, digamos, la función del cajón de San Marcos o el retablo en un inicio fue una cuestión más ceremonial, como un altar portátil. Entonces, ya nosotros, en los lugares donde la gente los necesitaba, uno o dos, ya no vivía gente, o habían llegado otras manifestaciones que habían cubierto eso, que habían quitado esa parte. Entonces, ya no tenían, digamos, los pedidos necesarios. Entonces, se da cuenta cuando llegan los indigenistas en la década de 40 y le dicen, bueno, oye, está bien, el tema religioso es importante, pero ¿qué tal si te puedes hacer temas costumbristas? Y él, sin dudarlo, y con esa capacidad estética, o sea, con la visión estética que tenía, pues sencillamente empezó a hacer estos retablos con imágenes como, digamos, la sombrería, la cárcel de Huancabelica, la Semana Santa. Después van a ser reproducidos, digamos, actualmente por varios de los retablistas de esta época, ¿no? Entonces, digamos, aparte, como le decía, aparte del hecho de ser el pionero, pues tuvo toda esta visión, ¿no? Como para ir, entender que cambia, que estas, digamos, innovaciones no significan un retroceso, o no significan perder la originalidad y perder la tradición y perder tu identidad. Claro, de hecho recojo mucho una frase que, bueno, no es exactamente así, pero lo que decía José María Gargueda sobre la obra de López Antay, ¿no? Que es un arte mestizo, ¿no? Y eso se ve con todos sus espesores en la obra de López Antay. ¿No es lo que tú mencionabas como de esta figura de transición, como figura pivote entre la función original que tenía el San Marcos, ¿no? La imaginería tradicional, o a Manguina, ahí de la sierra, y, bueno, de toda la zona en realidad. Y luego ya lo que sería, por un lado, el nacimiento del mercado artístico, el mercado artesanal, el turismo, la formación de colecciones, la introducción del indigenismo, ¿no? Que es como este pilar que, de alguna manera, lleva a circular la obra de López Antay y de otros artistas populares, tradicionales, ¿no? Entonces también creo que es súper importante, como tú lo remarcabas, entender esta figura tan preponderante y tan importante por lo mismo, por dar paso a esta transformación, ¿no? Y por condensar esa transformación también. Y por poder reconocer exactamente la tradición y al mismo tiempo cierta modernidad. Y justamente el tema de la experiencia artística, ¿no? Y justamente con esta reflexión te quería llevar a otra pregunta, que tiene que ver con el premio que se le confiere en 1975, ¿no? En el área de arte, que fue un gran evento, un gran debate, ¿no? Porque existía un grupo de artistas que se oponían a que López Antay, en su calidad de artesano, ¿no? En su calidad de, digamos que con toda esta visión de lo que constituyen las artes menores o la artesanía pudiera ganar un premio de arte, ¿no? Y en ese grupo de artistas estamos pensando en, incluso en artistas como Fernando de Cisla, no tan reconocidos internacionalmente. Entonces existía este debate entre artes mayores y artes menores, ¿no? ¿Qué opinión te merece aquel debate de esta oposición entre artista y artesano? ¿Crees que es una discusión zanjada o que todavía tiene rendimiento al día de hoy? Bueno, primero tenemos que situarnos en el contexto, ¿no? Estamos hablando, pues, de un momento de transición, un momento que pasábamos, pues, de, digamos, de ser, digamos, una república de nombre, digamos, y a vernos, a reconstruir nuestras identidades. En aquella época llega el gobierno militar y, o sea, tuvo que ver el hecho de que el gobierno militar quería encontrar esa identidad, este, mestiza, esa identidad popular que teníamos y mostrársela a todo el país. Sí, tuvo que ver, pero también la obra de López Entay tenía, ya desde los 40, tú mismo lo has dicho, cuando empiezan los indigenitas a visitar, a visitar, digamos, a los artistas en sus propios lugares de, donde sus residencias, ya estaban, ya se habían acercado, o sea, en Lima, no es que en el 70 llegan los primeros retablos a Lima, o sea, a las primeras muestras de popular, o sea, ya estaban en Lima en diversas, este, diversas personalidades, inclusive, ya habían, ya tenían contacto con artistas y ellos habían ayudado también, digamos, a esta difusión del arte popular. Entonces, que está zanjada la división, no creo que esté zanjada totalmente, o sea, digamos, académicamente podría decirlo que sí, pero, o sea, igual, en el día a día tú te das cuenta, pues, que hay gente que todavía ve esa cuestión que dice, ah, pero si eso es esa pesa mía, o sea, me refiero al momento, al momento de comprar, por ejemplo, una obra de un artista popular, ¿no?, que siempre va a ser que invita a la persona y dice, ok, cuánto vale, te dice el precio, y vamos a decir, pero no hay una rebaja, o sea, tú acaso a un pintor irías y le dirías, oye, este, cuánto vale tu cuadro, rebajame. Claro, lo que pasa es que uno no entiende que atrás de ese retablo están casi 20 días de trabajo, o sea, a uno le pagan por los días que no trabaja, igual, la artista tiene que valorar su obra desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, este, esta, cuando le otorgan el premio a Joaquín López Antáy, en el 75, pues, marca este inicio, el inicio de una nueva manera de ver, digamos, el arte tradicional peruano. Y así como existieron detractores, también existieron, existieron, este, la gente que estaba en pro del otorgamiento, que se dieron cuenta de que la obra de López Antáy, o sea, si bien uno podía decir, no, pero mira, es plana, no, pero no tiene la plasticidad de una obra, de una obra académica, tenía aspectos como, por ejemplo, el de la cárcel de Huancabelica, que es un retablo que está en la invitación, en el fray de la invitación de este conversatorio, en el cual Joaquín López Antáy tuvo que resolver la idea de representar una cárcel que un pintor o otro artista le hubiera hecho, digamos, a la hora de poner en el lienzo, con perspectiva y todo, él en el fondo del retablo, pues, lo que hizo fue dibujar a los, digamos, a los presos en la parte de madera, y poner a las familias que están sufriendo por sus, digamos, por los familiares que están dentro de la cárcel, cuando fuera. Entonces, tú te das cuenta y desde donde lo mires hay perspectiva y todo lo demás. Entonces, es una cuestión que tú te das cuenta, pero mira, o sea, una persona que en teoría no tiene esa formación, ¿cómo puede desarrollar eso? Estéticamente, esa idea. O, por ejemplo, hay otros retablos en los cuales tú, si tú le das una primera mirada, te das cuenta que puede decir, oye, pregúntame una imagen arriba y abajo, ¿no? Pero no. O sea, lo que pasa es que hay un movimiento que si tú lo ves, desde un ángulo te das cuenta que parece que estuviese moviéndose. Por ejemplo, me estoy refiriendo a uno que es de un campo de trigo y un personaje a caballo que está, digamos, pasando entre los agricultores que están cosechando el trigo, ¿no? Entonces, se ve ese movimiento. Entonces, digamos, está zanjada porque ya se le ha podido dar esas características, digamos, de considerarlo un arte. ya no artesanía, pero a veces, inclusive a cualquiera se le pasa el nombre, ¿no? Porque a veces uno va a decir, pero no lo dice con una connotación peyorativa, pero es artesanía. Pero claro, el artesano, y a veces le dices artista, o sea, hay ese pequeño, ese pequeño, digamos, ese pequeño error a la hora de hablar, pero no, o sea, nosotros lo consideramos que son artistas. Así es. Ah, y antes quería mostrarles justo la imagen, una imagen de, 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 Joaquín, el momento que le entrega en el premio, ¿no? A ver si, no sé, ¿ya estás viendo el auto todavía? Sí, sí, lo estamos viendo. No sé si puede acercar un poquito más el celular, o no te lo permite. Sí, ahí se ve bien. Sí. Que es justo el momento que le entrega, ¿no? el premio a López António. Claro. Sí, entonces, eh, y ahora, no sé si me estoy adelantando a esto, pero digamos, gracias a este, o sea, gracias a este debate que, para coincidencia, se dio en el Instituto Río Abuelo, en el local del Instituto Río Abuelo, no en el museo, sino en el Instituto Río Abuelo, porque hay que entender que el museo es parte del Instituto Río Abuelo, el Museo de Artes y Tradiciones Populares. Entonces, fue el 75, Mildred Merino estaba ahí, porque Mildred Merino era una persona muy cercana a, digamos, a José María Arguedas y a las hermanas, este, eh, Bustamante, y entonces, cuando llega Lucho, llega Lucho en 77, había pasado dos años, entonces, el, la idea, digamos, la idea de cambios que había generado esto en la mente de las personas seguía todavía viva, y entonces, este, pues, ¿ahora sí? Sí, ahora sí. Sí. Entonces, entonces, en ese momento, digamos, es cuando llega Lucho, que también llegó, digamos, todo es como que estaba armado para que pasara, ¿no? Y entonces, se acerca a, a, a Mildred Merino para buscar, como decía, un curso de, un curso de, digamos, de cómo aprender de folclore o algo por el estilo, y es que descubre el personaje, ella le comenta de todas estas, de todo el, de todo el, de todo el debate que se dio, demuestra la obra de López Antay, conoce, ya hay a mucho, conoce a la gente, a los familiares de López Antay, y esto le da la idea de formar el museo, ¿no? Y entonces, digamos, y las primeras empresas que fueron, que formaron parte del acero del museo, que no fueron compradas, sino fueron donadas por Mildred Merino y, este, y por Mariano Benítez, que es otro antropólogo vinculado, o sea, vinculado completamente a lo que es el arte popular, este, había un pieza de López Antay, el museo comienza con López Antay. Claro, justo, por eso te decía si me adelanto. No, está bien, está perfecto, de hecho, así se liga mejor con lo que estamos conversando, y justamente te iba a preguntar cómo está representado López Antay, es la colección del Museo de Artes y Tradiciones Populares desde el Instituto Rivagüero de la Universidad Católica de Perú. Hoy día, claro, dentro de la colección. O sea, dentro de la colección es parte, es parte, es uno de los pilares, te digo, porque como estaba diciendo, estaba, es parte de los primeros acervos, pero también, a su vez, otros coleccionistas que fueron donando en el tiempo, pues, sencillamente, entre parte del acervo de estas personas, también había piezas de López Antay, dentro de la colección Libra Lusa, dentro de la colección Huerta de Chamorro, Doris Gibson, también tenía piezas de López Antay, y la última fue hace como, qué será, pues, unos cinco años, que llegó un rata a lo que se tuvo que restaurar, que era una, digamos, un pedido, porque también eso es algo que no hemos dicho de Joaquín López Antay, que, ok, ellos, los pedidos, los pedidos antiguamente, digamos, antes de los 40, antes de los indigestados lo, lo, lo encontraran, eran, digamos, estos retablos religiosos, pero tenían un formato, un tamaño, o sea, no pasaban, por ejemplo, creo que planteé una foto, o sea, no pasaban de 35 centímetros de alto y unos 50 centímetros de ancho con las puertas abiertas, pero, pero, pero los nuevos clientes, o sea, estos, digamos, la gente de la ciudad, la gente, las capitales de provincias que estaban interesados en la obra, pedían cosas ya fuera de lo que una, de una persona, digamos, si no hubieras tenido esa inventiva, se hubiera quedado, digamos, estancado, donde le pedían, pues, este retablo tiene más o menos un metro 60 de alto y casi 50 de ancho, entonces, tuvo que rellenarlo con más figuras y todo, y entonces, es una escena, son escenas de Semana Santa, o sea, desde que empieza, desde que empieza el domingo de Ramos hasta el final, hasta la resurrección de Cristo, todo eso está en cuatro niveles, se tuvieron que rellenar, entonces, siempre está presente, o sea, no, desde que se inició el museo hasta ahora, siempre ha estado presente, y digamos, es una de las piezas que nos, cuando uno habla del museo, cuando uno a veces quiere mostrar imágenes, cuando uno dice, ok, necesito, como ahora, un flyer para alguna presentación, o alguna, este, digamos, promoción para el museo, siempre va a aparecer López Santay, o un retablo de López Santay, les quería mostrar, lo que sería, a ver, a ver, esto que sería un, un San Marcos, que si se dan cuenta, el tamaño es el mismo, el pequeño, están los santos, los santos, patrones, y abajo una, una ceremonia, ¿no? Y hay un personaje, que siempre, que López Santay, inclusive lo remarca, y siempre lo contaba, y siempre lo comentaba, que acá sí pueden ver el cursor, que es este, este inguesito ladrón, que es una, con una persona que está amarrada, a un, a un manajero, y el de acá lo está castigando, y siempre, inclusive ya, en los, en las nuevas versiones, de los, en los retablos, está, está presente, ¿no? En medio de la, en medio de las, las fiestas y todo lo demás, siempre aparece. Entonces, este, nos identifica López Santay, sí, y además, también, también nos, nos recuerda siempre, esta, esta necesidad, y la importancia de, estar conectados con los mismos, artistas populares, ¿no? Digamos, en este caso, con la familia de López Santay, o con los nuevos, o sea, a través de, actividades como los concursos, el concurso de nacimiento, por ejemplo, de, que organiza un, eh, ICTIC, que es una institución, este, una ONG, digamos, una organización cultural, este, que lo está realizando hace más de 15 años, entonces, nosotros colaboramos con ellos, pero siempre estamos, si no es a través, directamente a través de, digamos, de otras instituciones, pero siempre estamos en contacto con ellos. Claro, me llamaba la atención, el detalle que mostraste del San Marcos, ¿no? Que entendemos que es una creación, que como tiene una función, que, que es ritual, ¿no? Que cumple una función más allá de lo estético, es súper, digamos, esquemática, en el sentido de que tiene que ser representado de esa manera, con, con esas medidas, con, con los patrones del ganado arriba, y la imagen de abajo, ¿no? Y me llama mucho la atención de ese detalle del, del castigo a la vigeo, del, del ladrón, ¿no? Porque también se representa a una película que vi hace poco que está en Netflix, que se llama Retablo, justamente. Claro. Entonces, ¿Qué es parte de esto? Sí. Es una historia, pero que tiene de todas maneras, está en función a, o sea, es, supongo que, este, claro, está en función a esta, a las divisiones que hay dentro del retablo, a las distintas figuras dentro de los retablos, cómo eso se puede relacionar, digamos, con la vida real, ¿no? En este momento. Claro, y justamente habla de esta transformación que, después el artesano pasa a ser un, no, no un testigo, sino que protagonista de, de estas escenas, y además las retrata en su obra, ¿no? Entonces se da como esta, suerte de etnografía, pero desde adentro, ¿no? Es muy interesante ese fenómeno. Y que también decía Alguéa, que era, pasó de ser un mestizo y también etnográfico, ya no era una cuestión, este, simplemente estética. Y, por ejemplo, ya sé que, voy a mostrarle a otro una imagen, que no es de, yo sé que no es de López Antay, porque el retablo es de Florentino Jiménez, pero quiero que de todas maneras vean, este, la, si bien, a ver, no sé si se ve bien, si bien aquí, digamos, están los altos patrones, que sería el retablo tradicional, tanto en las puertas, como en los niveles inferiores, en los superiores, ahí está mostrando, como si fueran fotografías, de, de ceremonias, de críticas, que, que existen, digamos, actualmente, este, en el interior del país, ¿no? Entonces, es, es una cuestión viva, es una cuestión que se sigue dando, que sigue siendo, este, ahí donde no tenemos celulares, y no, o sea, yo sé que todo el mundo puede decir, ahora todo el mundo tiene celulares, y todo lo demás, pero, son, son, es la manera de mostrar lo que pasó, ¿no? Son maneras de, hablaba de la memoria, ¿no? De la memoria dentro de, claro. Esto como un espacio, como si fuera un disco, un USB, tamaño gigante, ¿no? Sí, completamente, es súper interesante, notar que eso forma parte, del arte del retablo, y que desde López Antaí, se ha configurado hasta hoy, con estos otros exponentes, ¿no? del retablo. Antes, ya, la última vez que te voy a interrumpir, y te voy a mostrar algo, porque ya no se irá aburriendo a la gente, pero, quería mostrar, quería mostrar este, que también es de Florentino Jiménez, y es, cuando hablo de cena de Semana Santa, me refiero a esto, ¿no? O sea, está el Domingo de Ramos, la ceremonia de, digamos, es el día de la muerte, la resurrección, ya, se imaginan esto, pero, mucho más grande, es el que le mandaron a hacer López Antaí, y, y este ya es grande, o sea, este escapa al parámetro clásico, al parámetro de los 40 centímetros de alto, este debe tener unos 60, pero López Antaí tiene casi un metro sesenta, ¿no? Y Florentino también, tenía esa, esa, digamos, esa capacidad de, de entender lo que quería el que encargaba, ¿no? Claro, justamente, esto de la, de la evolución del retablo, también está representada en nuestra colección, no sé si recuerdas cuando, yo conocí a Claudio en el 2017, en una, en un intercambio, bueno, más que un intercambio, una visita de estudios sobre la colección, que teníamos en el museo, de la cual no conocíamos, no teníamos mayores antecedentes, no teníamos mayores antecedentes de estudio, ¿no? para documentarla, entonces, Luis Repeto me invitó allá al museo, donde conocí a Claudio, ¿no? y ahí pude documentar de mejor manera con su ayuda, las piezas que teníamos dentro de la colección del mapa, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un retablo también enorme, pero que es de Jesús Urbano, ¿no? donde justamente se ve la introducción de distintas fiestas, ¿no? y oficios que vienen un poco también a nutrir este imaginario inicial, más vinculado a esta función mágico-ritual, ¿no? Entonces, se puede ver toda esa transformación, y respecto a López Antay en el mapa, también para contarle a quiénes nos están viendo desde Perú, para que conozcan un poco la colección del mapa, que yo creo que debe ser una de las pocas instituciones fuera de Perú que tiene obras de López Antay, entonces contamos con una veintena de piezas, mayormente a retablo, algunos San Marcos, baúles y una cruz, ¿no? que fueron donados al mapa el año 1952, por la gestión que realizó el primer director del museo, Tomás Lago, y lo que me llama la atención de toda esa gestión, es que ya el año 53, el año siguiente, circulan estas piezas de López Antay en Chile, y eso se menciona en notas de prensa, en crítica de arte de prensa, y se habla ya de esta difusión que era los indigenistas, de la cual ya hablamos, de José Sabogal puntualmente, se hablaba de José Sabogal, no había tanta precisión al respecto, pero sí se habla de Joaquín López Antay, se menciona en la nota de prensa, y esto de alguna manera como que rompe un poco la mitología que hay sobre el arte popular, de que es un arte anónimo, ¿no? O sea, ya el año 53, se habla de López Antay en Chile, de su obra, y se inscribe, se le hace inscripción en una nota de arte, de un diario local, entonces me llama mucho la atención, como que se rompa esa idea del anonimato, y ya se inscribe a López Antay como un artista, ¿no? Es súper interesante ese fenómeno. Sí, y mira, y era en 1953, ¿no es cierto? Me está diciendo. Sí. Pues imagínate, en 1953, y con, con la, y con, digamos, con el tipo de comunicación, en ese momento, y, digamos, esto de, como tú dices, el arte popular era, ocupaba espacios en los periódicos, y ocupaba espacios principales, no ocupaba la de, por ejemplo, que aparece en un suplemento, en el periódico un punto, una notita que dice, no, sí, este, mira, en Ayacucho hacen retablo, queda ahí. Entonces, como en aquella época, digamos, esta, la gente sí se dio cuenta de, de que ese arte no era, pues, un arte, como tú dices, anónimo, sino tenía, tenía, autores. Entonces, hay, bueno, y dentro de la, digamos, esta apertura, pues, tampoco, también, o sea, yo creo que también estuvo en el Perú, porque en ese momento, también, cuando, cuando llegó, este, tú, el señor Lagos, al Perú, también hicieron una, ¿recuerda que la encontraste en el comercio? Que decía, venía el director, y otra vez, y entonces se giraba en torno a López Altay, ¿no? O sea, digamos que es una cuestión que nos debería, nos deberíamos dar cuenta de la importancia de esto, de este tema. Ahora, hay otra, una cosa que mencionaste, que respecto a los temas y de memoria, es que justo me se había olvidado, es, así como, digamos, hay temas que competen, digamos, al ámbito costumbrista de los lugares, digamos, de Ayacucho, de Guamanga, de donde es el retablista, actualmente, cualquier tema de coyuntura también es representado, ¿no? Por ejemplo, ahora que empezó esto del COVID, hay retablos que hablan sobre el tema del COVID, inclusive, cuando muere Lucho, a los 20 días, hay un retablo, donde, no está Lucho con los camarógrafos del programa, visitando el puesto de un retablista, claro que, es una, la versión de Lucho, la visión del retablista, o sea, no vamos a pensar, pues, que es un tal cual, mucho repito, ¿no? Pero, claro, está ahí el sombrero, pero mira, lo han vestido, no recuerdo ahora, no, posiblemente me falla, pero creo que está vestida negra y con sombrero negro, o sea, que está ahí como emolando a Joaquín López Antaida, es una cosa que sí me había olvidado de decirte, y lo otro es que cuando mencionaste a Jesús Urbano, y creo que ahí en los comentarios aparece, pues, fue el uno de Antaida, y Antaida, y es lo que contaba, bueno, me lo contó alguna vez, porque tuve la suerte de conocer a Jesús Urbano, en algún momento que estuve conversando, me decía que él era un profesor muy, 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 este, era drástico, pero que enseñaba, pero me enseñaba bien, era drástico, pero gracias a él aprendí varios, varios aspectos del San Marcos, no le decía retablos, es del San Marcos, que ahora utilizo, ¿no? y cuando tú decías, otra, una cosa que hizo Jesús Urbano es que, de hecho, tiene algunos retablos con dos niveles o tres, pero lo que él hacía es, es en el cajón, el cajón de 50 centímetros, o sea, un metro sesenta, en ese espacio, metía la escena, y te rellenaba todo, o sea, era un cuadro, técnicamente, lo que tenías con la obra de Jesús Urbano, ¿no? y como tú dices, o sea, las fiestas, el imaginario, los sueños que tenía, cosa que también Florentito Jiménez hizo, ¿no? A veces Florentito también, que tuve la suerte de conocerlo, gracias a, o sea, agradezco al Lucho haber podido conocer a esa gente, a todos estos artistas, este, te decíamos, o sea, él se levantaba, tenía una idea, corría, como uno ve a veces en las películas a los artistas que van, que tienen la idea y empiezan a pintar el cuadro, igual, tal cual, él iba y hacía la figura y tenía, entonces, tenía el sueño de Jesús Urbano o el mismo, el mismo Florentino que, no sé, había soñado, pues, con, con animales africanos y había un rectángulo que debe estar, si está en la colección, que tiene como una especie de jirafas, entonces, lo que, no era un tema, está entendido de todo, costumbrista, los sueños, este, innovación, tradición, toda la vez dentro del retablo. Sí, es súper interesante ver como ese registro onírico de los sueños también se da, como que se traspasa a otra artesanía, por ejemplo, cuando conocí a Mamerto Sánchez, también tiene algunas piezas de cerámica inspiradas en sus sueños, o la misma pintura de algunos pueblos amazónicos, de algunos escultores de pueblos amazónicos, que también vuelcan ahí el mundo onírico en la obra, entonces, claro, esto demuestra un poco la plasticidad que tiene el retablo, como esa capacidad de incorporar distintos elementos. Y, justamente, te quería llevar a otro tema para ir cerrando esta conversación, que tiene que ver con nuestra misión, como agentes culturales, también, como agentes de difusión de cultura y de arte popular, en nuestro caso particular. ¿Cuál es el papel que deben asumir nuestros museos como custodios del patrimonio correspondiente al arte popular, y en particular a la obra de López Antay? ¿Y de qué manera podemos potenciar nuestra misión en el complejo escenario actual? ¿Cómo lo están enfrentando desde el Museo de Arte y Tradiciones Populares? ¿Cómo están viviendo este contexto tan complejo? ¿Y cómo están finalmente logrando cumplir su misión respecto a la difusión y, digamos que, a la transmisión de estas obras y este patrimonio que conservan? Al igual que muchos museos en todo el mundo, nosotros estamos aprendiendo a... Esta es una... La nueva realidad nos está... Estamos aprendiendo a través del ensayo de rock porque, claro, no estamos preparados para estar para este contexto, pero estamos tratando, y cuando digo tratando, es más luchando por, este, a través de la virtualidad, ya sea de imágenes, videos, o, este, digamos, conversatorios en algunos casos, seguir con esta labor de difusión del arte popular peruano, conservación de todas maneras, lo cual es un poco difícil porque no puedes estar presente, pero tienes que estarlo, entonces, es... Y no hay tiempo suficiente que le daba cuando, digamos, tú era normal, o sea, que podías tener momentos en los cuales estabas dando, digamos, la conservación preventiva por la población y ahora son momentos que tienes que escoger, cuándo puedes ir, es una, es una cuestión con mucho esfuerzo, pero de todas maneras tenemos que hacerlo porque es otra función. Y... Y hay una cuestión que justo dijiste, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar en este contexto? Y es el hecho que ahora estamos trabajando, o sea, dos museos de dos países diferentes relacionados al mismo tema, están, digamos, conversando, pero eso va a ser y, bueno, y va a ser y es, y ya no teníamos este contacto y esta idea de tener, digamos, podemos hacer otro tipo de actividades en pro de la difusión y conservación de nuestros acervos. Claro, justamente hoy día como que todo se ha volcado un poco a las redes, ¿no? Al mundo digital porque es la única instancia de democratización que nos va quedando para poder seguir cumpliendo con la misión que tienen nuestras instituciones y justamente como tú señalas es vital esta cuestión de poder generar redes y vínculos con instituciones cercanas que que resguarden un patrimonio similar, ¿no? Como es el caso de ambos museos y por lo mismo quería agradecerte a nombre del museo el hecho de que hayas tenido este tiempo para conversar con nosotros sobre la obra de este artista popular tan importante no solo para Perú sino que para Latinoamérica en general, ¿no? Porque de alguna manera es una figura que hay que inscribir dentro de la historia del arte latinoamericano creo que eso es fundamental porque muchas veces como hablábamos a razón de esta cuestión del premio de 1975 se tienden a separar las aguas entre el arte académico entre comillas y el arte popular o la artesanía y creo que justamente hablar de esto nos lleva a una meta común que es inscribir el arte popular dentro de la historia del arte en general y de la historia de la cultura y no verlo hacia abajo sino que en el mismo nivel que las otras expresiones artísticas y culturales así que a nombre del mapa te agradezco nuevamente por haber participado en este conversatorio y quería darte un minuto quizás para que puedas hacer un comentario final si querés llamar al público a quienes nos están viendo a quienes están bien agradezco el habernos sintonizado habernos acompañado en este momento esto va a quedar grabado para quienes no pudieron acompañarnos puedan hacerlo más tarde puedan ver esta conversación y dejo un comentario final a Claudio para que nos despidamos así que adelante nada Felipe agradecer agradecer al museo y agradecer también al nombre del Instituto Río Agüero que es la unidad a la que nosotros pertenecemos agradecer esta oportunidad como tú dices de mantener estas redes que ya se forman que las tenemos desde 2017 y es verdad esta virtualidad nos tiene que nos tiene que enseñar a tener otra manera de enfrentar los retos de la conservación y difusión de nuestro patrimonio y especialmente el arte popular y como tú dijiste esto va a demostrar que digamos esta visión de a veces de ver desde abajo al artista popular tiene que desaparecer no solo digamos de manera fáctica sino ya digamos en todos los campos y eso es lo que va a pasar y eso es lo que va a pasar entonces reitero el crecimiento de mi institución y nada tenemos que seguir en la brega en este nuevo mundo virtual en pro de la del arte popular latinoamericano excelente espero que podamos armar otra iniciativa que nos aúne como museo de arte popular americano de la universidad de chile y museo de arte y tradiciones populares del instituto de ribagüero de la universidad católica en que podamos vislumbrar quizás algunas actividades a futuro así que seguimos conversando seguimos en contacto muchas gracias gracias a todos quienes estuvieron con nosotros en este momento y nos vemos en otra instancia saludos nos vemos y nos vemos